La historia de la familia Obitz, que sobrevivió a Josef Mengele y el horror nazi. Conocidos como la troupe Lilapert, estos artistas de baja estatura fueron aislados del resto en el campo de concentración y sometidos a los más crueles experimentos. La noche del 19 de mayo de 1944, un tren proveniente de Hungría ingresó al campo de concentración de Obitz, uno de los infernales sitios donde los nazis llevaron adelante el exterminio de millones de judíos, un genocidio que los alemanes llamaron entonces la solución final y que el mundo conoció luego como el holocausto. Entre los 3.500 pasajeros, en su mayoría judíos húngaros, que viajaron en un tren sin asientos, apretados, hacinados, sin aire, sin agua y sin luz, en ese traslado hacia su muerte segura, había un grupo particular, los Obitz. Se trataba de una familia de artistas de variedades cuyos integrantes eran, en su mayoría, enanos. La familia Obitz era muy querida, admirada y respetada en su ciudad natal al norte de Transilvania, donde vivían antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Apuntados por las armas de los soldados nazis, entre ladridos de perros guardianes y la luz de los reflectores que los cegaban, los prisioneros debilitados por el viaje bajaron de los vagones en los andenes de Obitz. La mayoría de ellos no llegaría a ver la luz del nuevo día. Serían fusilados al descender del transporte, y luego cremados. Pero los Obitz corrieron otra suerte. Cuando uno de los guardias los vio bajar del tren, se asombró por su pequeña estatura y los contó. Eran siete. Entonces, dio la orden de que mantuvieran al grupo a salvo y fue corriendo a despertar a uno de sus superiores, el tristemente célebre médico nazi Josep Mengele. El llamado Ángel de la Muerte era un médico habituado a hacer experimentos con los prisioneros en el campo de concentración. En este sentido, el nefasto doctor se veía atraído por los gemelos, y por todos aquellos que divergían del discutible concepto de normalidad. Jorogados, obesos, mujeres corpulentas, intersexuals, personas con gigantismo, por supuesto, enanos. Todos eran las víctimas preferidas para sus aberrantes prácticas médicas, que muchas veces finalizaban en la muerte. Sorprendentemente, todos los integrantes de la familia sobrevivieron. Muchísimos años más tarde, Perla, la menor de las hermanas, recordaba esa lejana llegada al campo de concentración en mayo del año 1944 y reflexionaba frente a las cámaras de un documental televisivo. Si hubiéramos tenido un tamaño normal, hubiéramos sido asesinados y quemados esa misma noche. La familia era de origen húngaro y habitaba en una localidad del norte de Transilvania, que corresponde a Rumanía. El patriarca del clan era un rabino llamado Chimion. A Isaac, quien tenía enanismo, específicamente un trastorno de carácter genético que afecta el crecimiento de los huesos llamados pseudoacondroplasia. Además de rabino, era animador de fiestas. A lo largo de su vida se casó dos veces con mujeres de talla corriente. Con la primera de ellas, llamada Braña, tuvo dos hijas de talla pequeña, Rosica y Francisca. Tras la muerte de su primera esposa, el rabino volvió a casarse y tuvo, con Berta, otros ocho hijos. Cinco de ellos, con enanismo, y tres de estatura promedio. En el año 1923, el rabino falleció tras intoxicarse en una comida y Berta consideró que sus hijos tendrían dificultades para integrarse a todo tipo de trabajos, ya que median menos de un metro veinte centímetros. Entonces, los volcó hacia el mundo del arte escénico. Envió a los siete a una escuela de música de la ciudad y, juntos, armaron un grupo de variedades llamado Liga Patroup, que se convertiría en un exitoso conjunto artístico de música, actuación y comedia. Toda la familia, incluso aquellos con estatura promedio, trabajaban en la compañía, tanto los artistas como el resto que se desempeñaban como iluminadores o vestuaristas. En la década del 30, la trupa artística recorría todo el centro de Europa con sus comedias musicales, que además realizaban en varios idiomas, según el lugar donde montaran su escenario, alemán, rumano, húngaro y ruso. Su fama alcanzó tal nivel que llegaron a presentarse frente al rey Karol II de Rumanía. En los momentos en los que no estaban de gira, la familia habitaba una casona en la ciudad donde eran queridos y respetados. Además, tenían un buen pasar económico. La biografía de esta familia señala que sus integrantes fueron, en 1934, los primeros en tener un auto en esa localidad de Transilvania y que también fueron pioneros en el hecho de instalar una bañera en su vivienda. Pero la vida feliz de estos artistas daría un giro trágico con la Segunda Guerra Mundial y el avance del nazismo por Europa. En 1940, cuando Hungría, aliada en ese momento de Alemania, tomó la zona del norte de Rumanía, la familia pudo escapar de las leyes raciales impuestas por los húngaros, quienes no deportaban a los judíos, pero les quitaban derechos como ciudadanos y los obligaban a realizar trabajos forzados, al presentar documentación donde no constaba su religión. Pero en la primavera boreal de 1944, los alemanes ocuparon Hungría y, cuando llegaron a la ciudad donde residía la familia de artistas, el eñigrupo completo fue apresado y enviado a un gueto. Poco más tarde, todos ellos fueron deportados a Ujwitz. En total eran doce los integrantes de la familia que ingresó al deplorable campo de exterminio aquella noche de mayo de 1944. Las edades oscilaban entre los 18 meses y los 58 años. Pero la misma noche del arribo al campo, a la familia le faltaba pasar por una macabra prueba más. Es que, a pesar de la «bienvenida» de Mengele, los pequeños y su grupo vivirían un incidente que los puso al borde de la muerte, muchos años después la propia Perla, una de las hijas, narró que, en un momento de confusión luego del descenso de los trenes, en esa misma noche convulsionada, los soldados nazis llevaron a la familia una cámara de gas. En la antesala del lugar, los obligaron a desnudarse. Luego se abrió una pesada puerta y fueron empujados al interior, junto con otros prisioneros, en su mayoría ancianos y enfermos. Pasaron los minutos, o tal vez solo segundos, y escuchamos una voz enojada desde afuera, que decía, «¿Dónde está mi familia enana?» Era el doctor Mengele, que ordenó que nos sacaran de allí. «Nos tiraron agua fría para reanimarnos», agregó Perla, que aseguró más tarde que, aquella vez, había sido salvada de la muerte, por la gracia del diablo. Hacía referencia, claro está, a la figura de Mengele. Fuente de experimentos para Mengele Luego de este episodio que ellos recuerdan como casi fatal, los integrantes de la familia fueron llevados a una barraca especial, separada del resto de los prisioneros del campo de concentración. No fueron rapados ni ataviados con los uniformes a rayas del lugar. Recibieron raciones de comida un poco, solo un poco, mejores que las del resto de los cautivos. Los querían en buen estado de salud, para que puedan resistir a los cruentos experimentos del médico nazi que se había obsesionado con ellos. Así, los siete pequeños artistas debieron sufrir muchas pruebas que los dejaban completamente doloridos, estenuados y débiles. Además, padecieron todo tipo de intervenciones invasivas. Siempre con la excusa de la experimentación científica, los artistas fueron punzados para la toma de médula ósea. También pasaron por la extracción brutal de dientes sanos y frecuentemente les arrancaban el pelo y las pestañas. Las mujeres, además, fueron sometidas a humillantes revisiones ginecológicas. Nos ponían agua helada en los oídos y después nos echaban agua hirviendo. Era algo con lo que pensamos que nos íbamos a volver locos. Incluso a morir, contaba Perla en un testimonio incluido en el documental sobre sus padecimientos. A pesar de las torturas, se mantenían vivos, Liberación de Auschwitz y regreso a la actuación El 27 de enero de 1945, las tropas del ejército ruso liberaron el campo de exterminio. La familia había sobrevivido a ese infierno, transformándose en la familia más grande en ingresar a Auschwitz y sobrevivir completa. Luego de una breve estadía en un campo de refugiados ruso, regresaron a su país y su ciudad. De allí emigraron a Bélgica y, en mayo de 1949, partieron rumbo a Israel. Poco tiempo después, instalada en Haifa, la familia volvió a ofrecer su arte en los escenarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!